Bien, vamos a invitar a esta mañana a la señora Mónica Nina, que es de la Junta de Vecinos del sector Uyustus, y a don José Quispe, que es el dirigente de los gremiales. Están movilizados ambos sectores ya hace varios días atrás. Hay una tensión en el lugar producto de la exigencia de los vecinos de que los comerciantes de la parte central respeten los acuerdos a los que llegaron con la alcaldía. Los gremiales, por su parte, tienen su punto de vista. Los hemos invitado para conocer precisamente aquello. Voy a pedirles a cada uno en el marco del más absoluto respeto y que podamos ser también breves para avanzar lo más que se pueda. A ver, ¿qué es lo que piden los vecinos, señora Mónica? Cuénteme. Muy buenos días. Agradecer al medio del canal. Nosotros lo que único que estamos pidiendo es que se respete la patente. Ellos tienen días y horas establecidas, pero lamentablemente ya les han notificado a ambas asociaciones, tantos a los azules como a los verdes, pero hacen omiso de esta notificación. ¿Quiénes son los azules y quiénes son los verdes? Los verdes son la asociación de artesanos. ¿Son los que están al medio, a un costado, para que la gente ubique? Están a las centrales. Los que van al centro de la calle. Entonces, les han notificado ya por segunda vez, pero ellos están haciendo omiso de esta notificación, que es una normativa de la alcaldía municipal. Muy bien. A ver, don José Quispe, ¿por qué no quieren levantarse del medio? Nosotros, buenos días, señor de la prensa. Nosotros no estamos haciendo nada arbitrario. Estamos yendo en el conducto regular que ya hemos mandado notas a la unidad de mercado, hemos mandado hasta audiencia al señor alcalde. Porque lo que estamos pidiendo es que nos traten de igual manera como todos nuestros compañeros que están colindando a nosotros, que son estables, que no hacen pago de los pagos que realizamos en el recojo de las tarimas, armado de las tarimas, recojo de la mercadería. Y el deterioro que sufre también nuestra mercadería al ser manejado, manipulado. Y para el colmo, disculpe, no tengo nada con los dueños de casa. Los cobros accesivos que nos hacen por los depósitos que tienen los dueños de casa. O sea, esto ya ha cansado y aparte de esa manera tenemos a nacer, no podemos ser tomados discriminados y ser tomados como comerciantes de segunda. Y los compañeros que colindan a nosotros tengan ese privilegio de estar estables. A ver, ¿cómo surge este tema de los comerciantes al medio de la calle? Porque usted me dice que respeten la patente. ¿Ya había comerciantes a los costados y se hace un nuevo acuerdo para que tengan comerciantes al medio? Exacto. ¿Cuándo es esto? Esto está más o menos, debe ser como unos, más de 30 años en lo justo, ¿no? Primero habían las laterales que ellos se han asentado. Posteriormente han venido las centrales. Porque nosotros lo único que estamos pidiendo como vecinos es que se cumpla la patente. Porque nosotros como vecinos no vamos a dar esa normativa. La que tiene que dar la normativa es la unidad de mercados, el ingeniero Kevin Martínez. Entonces, nosotros estamos pidiendo, nosotros tenemos una patente que bien claro dice horarios ancho y tamaño, pero ellos están haciendo omiso. Yo no sé por qué aquí el compañero dice que tiene igualdad de derechos, tenemos... No, nosotros lo que queremos es que se cumpla. Estamos de acuerdo a la normativa municipal, los vecinos, pero lamentablemente los gremiales no cumplen esa subpatente. Muy bien. A ver, cuando llegan ustedes a ocupar el sector central y llegan a estos acuerdos de días y de horarios, ¿y con el tiempo se está desconociendo eso? Mire, nosotros no sé si este es el campo que debemos de coser con los vecinos, porque el vecino es dueño de casa de la pared para adentro y la calle es la alcaldía que tiene seguridad, es decir, cualquier asentamiento o cualquier... ¿Hay algún acuerdo usted con la alcaldía? Nosotros con la alcaldía estamos trabajando, o sea, nosotros hemos... Tengo las notas de audiencia que he presentado al alcalde, a la unidad de mercados. ¿Cuál es la autorización que les ha dado la alcaldía? Estamos de miércoles a domingo. Y entonces, de ahí nosotros... ¿Lunes y martes? No, no tenemos. No tenemos. Solo nosotros estamos pidiendo ampliación de lunes y martes, de horarios. O sea, no es que tampoco estamos haciendo asentamiento nuevo, como lo están diciendo. Como el compañero, la señora indica, de que ya estamos años haciendo el trabajo. Entonces, no es nuevo lo que estamos pidiendo. ¿Y se están levantando lunes y martes? ¿Se están cumpliendo? No, como le comento, no es petición de nuestra asociación. Esto ya las bases se han dado cuenta de que esto es un atropello a nuestro derecho. Que unos sean sí privilegiados y otros no. No es que estamos en contra de nuestros compañeros. Si hay una normativa a la que ustedes han llegado con la alcaldía y no la están cumpliendo, ¿quién está fallando? En todo caso, sí. Reconocemos que tendríamos fallando. Pero, ¿cómo tendríamos que pedir la igualdad de derechos? O sea, hemos mandado las notas, nosotros estamos esperando a que nos den las respuestas. Los vecinos simplemente directamente han... Si no sé por qué ha sido esa agresividad que han tenido con nosotros, nos han cortado, nos han quitado las banderas, han pisoteado las banderas. Eso yo no creo que sea el conducto. Permítame, doña Mónica, ¿por qué quiere que se levanten los comerciantes del medio de la calle? Mire, como decía aquí el compañero, ellos no tienen autorización de la alcaldía. La alcaldía, la unidad de mercados es la autoridad que tiene que normar esto. Ya, punto uno. ¿Qué más está motivando? Nosotros no tenemos los servicios básicos. No entra el basurero, no entra el gas. Dicen que tenemos gas domiciliario. Es mentira. Si hubiera gas domiciliario, cuando ha dio el incendio, hubieran volado las casas. No tenemos ese acceso. Hay personas de la tercera edad que ya no pueden salir. Entonces, no tenemos el derecho para transitar nosotros libremente en nuestra calle. Pero hay algo que yo no entiendo. Ustedes dicen que nosotros no podemos transitar. Y los que están a los costados igual están tapando el ingreso y salida de las calles. De las casas, perdón. Exacto. Pero lo que nosotros queremos es las centrales. ¿Por qué? Porque ¿por dónde vamos a tener accesibilidad? Lamentablemente ellos no tienen autorización. Están mandando en casa, pero están haciendo omiso de esas notificaciones. Muy bien. Muchísimas gracias. Les agradezco a ambos, a la señora Mónica Nina y a don José Quispe, por haber estado acá con nosotros. Muy brevecito, por favor. Comenzado con ella, voy a terminar con usted. Muy breve. Sí, no, no, respetamos sus derechos, que tienen que tener derecho a accesibilidad. Las partes bajas tienen los mismos derechos, pero no hay tanto. Pero la parte de arriba tiene calles aledañas que pueden hacer el uso del servicio. Y las casas también son contratiendas de atrás, contrapuertas de atrás que hacen acceso para los dos lados. O sea, tienen acceso a los dos laterales que donde pueden hacer uso de eso. Ahora, ellos también no tienen garaje porque a final sus mismos puestos lo tienen ellos en sacera. Muy bien. O sea, mil disculpas que lo digamos de eso, pero así está pasando ahí, compañero. En todo caso tiene que ser la alcaldía la encargada de fijar una posición en este tema, donde vecinos y comerciantes están en tensión hace ya varios días atrás. Y lamentablemente, por supuesto, esto todavía no se ha resuelto. Seguimos. Gracias.